Bienvenidos a un nuevo video, antes de comenzar enviaré unos saludos a las personas que comentaron en el video anterior Así que un saludo a Isair Ramírez, Sugei Milagros Ramírez Martínez, Julio López, José Antonio Ponce Luna, Giovanni Contreras, Isair Ramírez, Jona 18YT, R Vladimir Santa Cruz, Pirus Channel El futbolista uruguayo Brian Ozano recordó que a finales de 2019 hubo un acercamiento con Boca Juniors, equipo que deseaba contar con sus servicios Mediante una entrevista de Instagram para El País, Lozano reveló que si hubo contacto y dejó en claro que sería un sueño jugar con Boca Juniors Si hubo acercamiento recientemente y bueno, era un sueño, si me encantaría algún día jugar en Boca cuando tenía 14 años, aparte que desde chico seguía a Boca Tengo muchos recuerdos, mi ídolo es Juan Román, recordó el sudamericano Cabe recordar que en ese entonces el director deportivo Nicolás Burdizo tenía todo arreglado para acechar a Lozano Sin embargo, la llegada de Juan Román Riquelme provocó que hubiera un cambio de planes en el equipo argentino Y bueno, continuando con los saludos Un saludo para Erick M, Arturo García, Ian Bocanegra, Brandon Campos, Santiago Ramírez, Roberto Gutiérrez, Daniel Masta, Karina Soto, Zaylet González, José Armando Barsenas, Daniel Masta, Maciel Pérez y a Gabriel Agripino